Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Brawl Stars Competitivo Hispano Y hoy os traigo las últimas novedades de los últimos fichajes Dos de ellos vais a flipar en colores A ver, que igual ya lo habéis visto en la miniatura o en el título Pero igualmente vais a flipar Y antes de comenzar con el vídeo quiero deciros que Movistar de la mano de Ash Me ha nominado a mejor streamer del mes Gracias a que, gracias a que fue el mundial Y todos y cada uno de vosotros que estaréis viendo este vídeo Fuisteis gran parte de los que apoyaron el contenido hispano Como podéis observar la lista de streamers es bastante fuerte Por lo cual yo tengo bastante asumido que no voy a ganar Es una evidencia Teniendo en cuenta por ejemplo que Grefg ha hecho su primer maratón Yo llevo 4, 4 maratones llevo con muy buenos tiempos Pero claro, yo no creaba contenido así que no tiene nada que ver Y yo tampoco soy Grefg, las cosas como son En cualquier caso gente os dejo el enlace en la descripción del vídeo Por si queréis votarme Y la verdad es que os estaré eternamente agradecido Yo sé que no voy a ganar Pero bueno, todo lo mejor que quede Será también un pequeño logro de la comunidad hispanohablante Hoy no os voy a pedir like Ni que pongáis mi código ni nada de eso gente Lo único que os pido es que me votéis Para una vez que me nominan a algo gente Pues yo que sé Me haría mucha ilusión pues sentir que he tenido cierto apoyo Y comenzamos con la naconeta informativa Para hablar de lo nuevo que se viene Y las piezas de APAC siguen acomodándose Y se confirma una nueva unión para el próximo año Shite Tampo abandona a sus compañeros para subirse al carro de Shizuku VS y Levi VS El Goat se unirá a los integrantes de Navi de 2024 La última vez que pasó esto no le fue muy bien Veremos a ver qué sucede en esta ocasión Y por supuesto sus compañeros Tensai y Moya pues necesitan un fichaje adicional Explota el mercado de APAC y se confirman los primeros roster El reemplazo para Shite Tampo ya está listo No hay información de la continuidad del equipo de Crazy Raccoon Así que su será el Shite Tampo no El sustituto de Shite Tampo La verdad es que estos posts de la naconeta me vienen muy bien Para que mientras os lo cuento podáis ver algo Porque si no tendría que poner yo algo O fabricar algo para que pudierais ver algo Así que vamos con el último Y otro roster que toma fuerza para el 25 La intención del jugador chileno sería viajar a Basile para competir desde allá Otra información importante es que el roster de Luminosity finaliza Bueno el roster no Básicamente es la organización que se despide de ellos Y hay que decir que Pachi se retira del competitivo Por lo cual Pachi no estará con sus compañeros ya el año que viene Se va a la playa o a trabajar en otra cosa Ni idea El grande de Juan Carlos pone un tuit que dice lo siguiente Voy a viajar por Europa este fin de semana Así que estoy abierto a hacer pruebas Y escuchar ofertas para roster proyectos Serios en esta región RT y corazón son apreciados Veremos a ver la suerte que corre para el bueno de Juan Carlos Que además confirma que se va a Italia No sé si tendrá algo que ver con Replitote Yo diría que no Porque creo que el roster de Replitote está cerrado Al final del vídeo os lo cuento Y ahora vamos a escuchar un fragmento De un clip de Chaos en el cual dice algo bastante tocho Yo creo que es algo que me gustaría contaros Me gusta ser sincero con vosotros Y es algo que pues lo llevo sabiendo de hace dos semanas Entonces yo creo que Muy loco Que sea honesto con vosotros y sea sincero con vosotros Vale Quiero que sepáis que no voy a continuar en Totem Vale Básicamente tuve una reunión con Totem Y dijeron que no contaban conmigo Que no me querían renovar A cara de la... A cara... Muy loco eh Muy loco El año que viene vale Básicamente Pues hay a veces que Pues los equipos Quieren continuar contigo Y hay otras que no Pues básicamente Totem No quería contar conmigo para el año que viene Buah Las cosas como son La verdad que A ver si es verdad que Es algo que no me esperaba Yo la verdad que pensaba Que al menos yo que se querían hablar conmigo O iban a poner interés Pero bueno No ha sido así No me voy a tampoco Desilusionar o llorar por ello La verdad No voy a armar ningún drama de esto gente Simplemente voy a decir que No entiendo como una organización como Repli Suelta a un jugador como Chaos Yo supongo que hay ahí algún tipo de No hay feeling ¿no? Hay algún error Y algún problema interno Que hace que una organización Fuerte que en teoría necesita Intentar ganar Pierda un tío Con el cual vas a ganar Entonces No entiendo No entiendo Pero está claro que Hay algo que falla Y bueno En el vídeo anterior Os decía La posibilidad De que De que Chaos Jugara con Sitetampo ¿Por qué? Porque ya se sabía En estos días Que Sitetampo se iba a ir Es decir Era un secreto Que Estaba en el ambiente ¿No? Pero evidentemente Os lo dije de coña No iba a jugar Chaos Con Sitetampo El punto es Que no sé Que futuro le espera Chaos Porque si Repli Nada Si SK Tampoco nada No sé si habría la posibilidad De que volviera Yo creo que no Y La noticia Una de las noticias Que os dije en el día de ayer Era que El roster de Z Division Permanecería unido Está la cosa Está la cosa complicada Aunque hay una posibilidad Pero antes de enseñaros La posibilidad Voy a hablaros De Angel Boy Que lo teníamos preparado Para el final del vídeo Y es que este Parece que va a ser El tercer jugador Por parte de Repli Totem Aquí Simplemente Os tenéis que fiar de mí No os puedo contar La fuente Estuve a punto De tuitearlo Como hace la La coleta informativa Pero Voy a guardar distancias Porque al final Tengo tres canales De momento Yo me mantengo al margen Simplemente subo vídeo aquí Y os cuento la info Otra cosa interesante Es que Kiwi vuelve Como analista Y está Buscando equipo Para Brawl Stars 2025 Evidentemente Es un analista Con muchísima experiencia Así que le deseamos La mejor De las suertes Y tal y como os dije En mi vídeo de ayer Básicamente El E9 Estaría fuera de SK Repli Totem Ahora ya ha confirmado La salida Por parte de Kaos Y Drage Que yo sepa Sigue sin equipo Casualidades de la vida Estos tres jugadores Han estado jugando juntos En el día de ayer ¿Querrá decir esto? Que van a estar juntos El año que viene No tengo ni puñetera idea Yo más bien creo Que simplemente Lo que está pasando aquí Es Que necesitan Entrenar los tres Y se han unido Porque los tres Están sin equipo Pero nunca se sabe Si viene una organización fuerte Y apuesta por estos tres jugadores Cuidado Que no es ninguna Una tontería Y hasta aquí Toda la información Respecto a los fichajes Quiero que me pongáis En la caja de comentarios Con que frecuencia Queréis que suba estos vídeos Cada vez que haya Un poquito de info Tocha Lo subo Una vez cada 15 días Tampoco quiero rayaros Pero yo creo que por ejemplo Ayer había información suficiente Como para hacer un vídeo Y hoy vuelve a haber Información suficiente Como para hacer otro Por eso he hecho dos En dos días Porque ha pasado Así que nada gente Os recuerdo que podéis votarme Como streamer del año Y ya no os pego más la chapa Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente Adiós